Hola tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo retirar vuestras criptomonedas o vuestro dinero de la plataforma de Coinbase a vuestra cuenta bancaria de una manera muy fácil y sencilla. Vamos a ver todos los pasos que hay que realizar para poder retirar nuestra ganancia, nuestro capital a nuestra cuenta bancaria y tenerlo en el banco que nosotros queramos. Antes de comenzar, me gustaría dejarte un video tutorial aquí arriba en las tarjetas en el que enseñar a retirarlo a tu cuenta de Paypal, por si también tienes una cuenta de Paypal y quieres aprender a retirar tu dinero también a la cuenta de Paypal y no únicamente a la cuenta bancaria. Dicho esto, no te entretengo mucho más, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, vamos al ordenador cagando leches. En este caso, estamos dentro del ordenador y yo tengo unos doscientos cuatro euros, ¿Vale? Aquí tengo doscientos cuatro coma veinticinco. Si nosotros hacemos scroll down hacia abajo, vamos a ver las criptomonedas que nosotros tenemos. En este caso, tengo doscientos euros, tengo dos coma setenta y seis matic, y luego tengo este aquí, que es el token forth. Estos tokens los he ganado en la parte de aprender y ganar. Básicamente, la parte de aprender y ganar te va a permitir poder ganar criptomonedas únicamente haciendo tutoriales y respondiendo a cuestionarios. Si quieres aprender cómo utilizarlo y cómo funciona, mírate el video tutorial que te dejo aquí arriba también en las tarjetas porque vas a aprender muchísimo y vas a poder ganar criptomonedas gratis en torno a unos sesenta, setenta dólares, simplemente viendo vídeos y rellenando cuestionarios. Bueno, dicho esto, lo primero que nosotros tenemos que realizar es pasar las criptomonedas en cuestión al dinero fiat o dinero convencional que vamos a retirar a nuestro banco, ya que nosotros no vamos a poder retirar, por ejemplo, Polygon o Matic a nuestro banco o Banco Santander, Banco Sabadell, Banco N veintiséis, o el banco que vayas a utilizar en este caso, ya que Polygon o Matic no es una moneda de uso legal que se pueda almacenar en los bancos. Por esa razón, la primera parte del vídeo consiste en convertir nuestra criptomoneda al dinero fiat o o moneda nacional que sí que se va a poder retirar a nuestro banco. Y por eso lo que nosotros tenemos que hacer es irnos a la parte de operar y vender las criptomonedas y convertirlas a euro en este caso. Si nosotros, por ejemplo, buscamos el activo de Matic, ponemos Matic en el buscador, nos va a buscar Matic, vamos a darle directamente a comprar, y aquí nos aparece este menú, donde también nos da la opción de vender. Nosotros le damos a vender, y en este caso, nos da la opción de venderlos, Polygon, podemos darle a vender todo, y aquí nos pone la cartera euro, las comisiones de son de un euro, y el desembolso total es el que nos aparece aquí, que es básicamente lo que nosotros vamos a recibir. En este caso, yo no voy a darle a vender porque me parece que es una comisión bastante alta, un euro por vender dos coma setenta y seis, y por eso, si quieres aprender a operar con comisiones muy bajas dentro de Coinbase, mírate el video tutorial que te dejo sobre Coinbase Pro aquí arriba en las tarjetas, porque también te enseñé a utilizarlo en otro vídeo y espero que no te lo hayas perdido. Una vez hemos vendido nuestras criptomonedas y las tenemos en euros, vamos a suponer que las hemos vendido, ¿vale? Pues nosotros lo que tenemos que hacer es enviarlo a nuestro banco. Para eso, lo que vamos a ir directamente es a la parte de euro, y aquí a la derecha nos aparece la opción de retirar fondos. Nosotros aquí podemos poner la cantidad que queremos retirar. Imaginaos que queremos retirar pues cincuenta euros. Nosotros podemos darle a continuar. Y aquí te dice, agregar una tarjeta de débito. En este caso, puedes agregar una tarjeta de débito o de crédito y se retirará a esta cuenta en cuestión. Yo no recomiendo realizarlo por tarjeta de débito, ya que te van a cobrar unas comisiones de en torno al dos, uno coma cinco por ciento. Así que te recomiendo que eches el cálculo y que lleves a cabo un retiro. O bien por, como estamos viendo aquí, nos da también la opción de añadir otra cuenta bancaria, aunque yo ya tengo una aquí abajo, que obviamente aparece censurado por privacidad. La comisión es de cero coma quince euros y en Paypal es totalmente gratis. Una vez nosotros hemos seleccionado cómo vamos a retirar, le seleccionamos y le damos a continuar. Cuando le hayas dado a continuar, si lo has hecho por transferencia bancaria, te tardará en torno a uno o dos días en que se te ingrese esta transferencia de Coinbase a la cuenta bancaria. Y si lo has hecho por Paypal, suele realizarse también de en torno a un día, pero es un envío totalmente gratis. Recibirás un correo en el email que está asociado a la cuenta, confirmando que se ha realizado un retiro. Ahora que te he enseñado a retirar tu capital de la cuenta de Coinbase, dale un súper like al vídeo, deja un comentario si tienes dudas, y mírate este otro vídeo si quieres aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete aquí si quieres tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!